¡Adiós! 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 ¡Enchiamalo! Allora! Basta! Questa deve essere l'ultima scena, la voglio diversa, ok? Diversa! ¡Maldiamo a scattare! ¡Gracias! Basta es apartare ¡ singing , tss A将aye Ho un piccolo problemino di ... livro vado a prenderlo storo storo mio marito è andato via torna qui ¡Dingan, dano! ¡Amor! ¡Dani, vieni, facciamo un amore! ¡Pero, dobbiamo pasar un segundo! ¡Vieni, dai! ¡Su, vengan! ¡No! 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 ¡Tesano! ¡No! ¡No! ¡Se voglio! ¡Pero, con lei! ¡E' guanta! ¡E' un'unica disponibile! ¡Pero, vi devo ammazzare tutti quanti! ¡Bellissima! ¡Sì, pronto! ¡Sí! ¡No, me ha chiesto! ¡Prima, ciao! ¡E' brutta! ¡No, mi senti bella! ¡Aspetami, no! ¡Da dietro! ¡Sparami da dietro, per favore! ¡Cuanti, colpi! ¡Cuanti vuoi! ¡Ok! ¡Ah! ¡Sparo un altro colpo! ¡Ah! ¡Un cazzo! ¡Apagó! ¡Apagó! ¡Belais! ¡Apagó! ¡Apagó! ¡E adesso, tocco a me! ¡No! ¡Apagó! ¡Apagó! ¡Ero bellísimo! ¡Apagó! 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 ¡Gracias!